Disfruta cuando toques la guitarra, hagas lo que hagas, fácil, difícil, de uno, de otro, pero vive lo que estás tocando porque se pasa mucho mejor, porque si llega un momento de límites, tú sabes dónde están tus límites y llega a ser frustrante decir, ¿por qué? Si estoy trabajando a diario, ¿por qué no lo puedo hacer igual que él? Porque tú tienes unas condiciones, él tiene otras y a ti se te da mejor unas cosas. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que lo anime, pero que también les diga la verdad. O sea, estaros preparados para todos los baches que vienen en el camino y ser fuerte y, sobre todo, disfrutar cuando toques, le diría yo más que nada. Y, sobre todo, disciplina, que eso creo que no hace falta ni decir lo que tú sabes.